Ella es la que manda y yo le di la llave La que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Hasta el efectivo ella me lo maneja Y yo quiero saber dónde está la mujer ¡Comparen pa' usted! Dedíquese a la, dedíquese a la comadre Ahí ya encontré la clave para ser feliz Ya no cojo rabia, no tengo con quien pelear Me dicen sometido, pero ¿qué le voy a hacer? Hoy todo es más bonito porque manda a tu mujer Ella es la que manda y yo le di la llave La que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Ándale el efectivo y ella me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice a qué hora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Y le deje a la madre que se ponga a hablar de mí Para que me monte al carro No me creí que porque yo vivo feliz Con mi mujer al mando Ella es la que manda y yo le di la llave La que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Ándale el efectivo y ella me lo maneja Ya no quiero hacer una locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ya no valgo nada Yo sin mi mujer Mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave La que maneje como ella prefiera Salgo sin ella, no bebo sin ella Ándale el efectivo y ella me lo maneja Compadre, pero no se aplica Que como decía el cacique De mi mamá pa' acá Que viva la mujer Ella para ti siempre quiere lo mejor Cuando no hablo fuerte sé que lo hacen por mi bien El que me critique porque así lo acepto yo Y por tu carajo yo respeto a mi mujer Ella es la que manda y yo le di la llave No salgo sin ella, no bebo sin ella Hasta el efectivo y ella me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice que ahora debo regresar a casa Y si mi familia quiere detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Ya colgué la celda locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ya no valgo nada Yo sin mi mujer y yo no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave No salgo sin ella, no bebo sin ella Hasta el efectivo y ella me lo maneja Oye, Mauri Monsalve Usted sí sabe, Mauri Monsalve Una boya, una boya, una boya, una boya Una boya, una boya, una boya Una boya, una boya